A ver, para que tenga un teguita preparado por acá, a ver. ¡Ahí estamos! Ahí saludamos a todos los amigos, a la gente linda que se va sumando en esta noche. El que sabe, sabe. Claro que sí, el que sabe, sabe. ¡Para que gocen los vistas! ¡Arriba! ¡Con sentimiento a veces! ¡Y saludos a todos los amigos, ahí conectamos! A ver qué tengo por acá. Me lo pisa mucho otro ya, no sé. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Gosamos, gozamos! ¡Madre, michita! ¡Ay, saludos a todos los amigos! ¡Me cayó el sombrero! ¡Ay, quien se suma a la transmisión, cuéntame lo que son! ¡Como ha sido! ¡Digo que están escuchando esta transmisión en vivo! ¡Arriba y el saludo! ¡Arriba y los amigos! ¡Arriba y los amigos! ¡Arriba y los amigos! Argentina con cariño para la gente linda de Tocciuco ahí estamos al lado nuestro amigo en México el señor el Chapu Mix hay para que no baile el Chapu Mix desde Buenos Aires, Argentina estás escuchando Cosas de Negros arriba Chapu Mix vamos ahí estamos saludando a Abraham Flory González para vos el Chapu Mix para que baile el Chapu Mix arriba Chapu Mix abrazo grande para los amigos esta noche en vivo arrancando nuestra nuestro nuevo rumbo en Radio Aiza 630 ampliándonos esta noche para Radio La Rumbina en Ujaño Bolotop Radio en Georgia Radio San Antonio Radio Vida Báilalo Chapu Mix Báilalo Dic de Argentina un saludo para ti arriba báilalo Báilalo Buenos Aires, Argentina. Ahí saludamos a todos los amigos, amigas, otra gente linda que se va conectando esta noche. ¡Aquí vamos a dar saludos a todos los amigos que nos están conectando esta noche! Desde Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando Coscosas de Negros. Con ritmo y sabor. Para todos ustedes, amigos, amigas. Esto es Buena Música, esto es... Estás escuchando Coscosas de Negros. A ver, ese tambor suena. Y suena con las palmas. Arriba, 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 arriba de Argentina. Para toda la Unión Americana. Gerardo Gómez Domínguez dice con pláceme y con Serrana Vía. De Grupo Ciclón, por favor, para Publicidades La Parca. Negra, yo soy negro. Ahora vamos a pasar algo de lo que me pides, amigo. Soy negra, negra. Música de Argentina, quiere escuchar, mi amigo, Publicidades La Parca. Por mi color, a mí me tragan. Por mi color, a mí me tragan. Arriba. Víctor Buenos Aires, Argentina. Ahí se lo va a conocer, amigos. Publicidades La Parca. Chacupumis, arriba. Bendito Dios, ¿qué es lo que hago? Bendito Dios, ¿qué es lo que hago? Que hasta mi madre me ha abandonado. Que hasta mi madre me ha abandonado. Que hasta mi madre me ha abandonado. No puedo. заг Joyce, amor, en vivo. Ahí saludando los amigos, amigas En vivo A través de Éxtasis Radio México Éxtasis Radio Atlanta Gerardo Gómez Domínguez Dice Eleón Guanajuato Beatriz Gómez La famosa Marriquita Junior Y publicidades La Parca Esta noche Bailando Con este sabor que te traemos de Argentina Vivía Catrán De Osorio Publicidades La Parca Con toda la fuerza desde Argentina Esto es Cosas Deligros, amigo para ustedes Que te seguí Con mi color hasta morir Con mi color El acordeón sabanero Sigmo, sigmo ¡Arriba! ¿Qué más oíste? Y me encuentro triste Porque me falta mi morena A ver como dicen Para todos los amigos Para vos Publicidad La Parca Vengo del campo Vengo del campo Vengo del campo Vengo del campo ¡Ay, compadre! Tú no te imaginas Lo triste que es vivir ¡Ay, para aquí lo bailes! ¡Si yo la querí! ¡Mis amigos! ¡Ay, compadre! ¡Chapumis! No te imaginas La famosa Parquita Junior ¡Y publicidad de la Parca ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tambón! ¡Tambón! ¡Y cómo suena! Guaya Jorge Macayo Con ese sabor Con ese sabor Es el ajo Víctor Buenos Aires, Argentina ¡Cubia Sabanera! ¡Ritmo, ritmo, ritmo y sabor! ¡Claro que sí! Para todos aquellos que quieren Tomar el atajo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Pero como siempre decimos Podrán invitarnos Pero jamás igualarnos ¡Eviste cosas peligrosas, amigos! ¡Eviste cosas peligrosas, amigos! ¡A ver cómo dicen! ¡Vengo del campo! ¡Vengo del campo! ¡De paso, eh! ¡A ver! ¡Vengo del campo! ¡Vengo del campo! ¡Vengo del campo! Y me encuentro triste Porque me falta mi morena Y me siento triste Porque me falta mi morena Solo me queda un recuerdo De su peineta en mi cabellera ¡Ay, compadre! Solo me queda un recuerdo De su peineta en mi cabecera ¡Ay, compadre! Tú no te imaginas Lo triste que es ¡Ay, compadre! Si yo la quería La ingrata no se me olvida ¡Ay, compadre! Desde Buenos Aires, Argentina ¡Ay, saludos a todos los amigos! ¡Con muy amigos! Esta noche conectamos Con buena música Humildemente Y desde Argentina Trasiendo todo este sabor Para todos ustedes Mi romperita ¡Vaya! ¡Yaddy! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Con sabor! Aurelio Pelgaza Y se acerrió un sabanero ¡Y se va, 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 se va! ¡Y se fue! ¡Claro que sí! ¡Mire, nosotros tenemos más cumbión para ti! ¡Claro que sí! Para todos los lumbian perros ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Radio Viva! ¡San Antonio! ¡Molo Pop Radio Georgia! ¡Hola! ¡La Rumbina Ohio! ¡Radio Axtasis Atlanta! ¡Esta noche recibe todo este sabor! ¡Viva Argentina para el mundo! ¿Cómo dice él? Tengo el corazón herido Tu depresión me ha dolido Por falta de tu amor Dame, dame tu calor El amor Es por ti yo siento Como un sentimiento Que no puedo olvidar ¡Arriba! Me llego En mi pensamiento Como un sentimiento Que no puedo olvidar ¡Y que hubo dice él! De ti yo estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Pero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz ¡Arriba! De ti yo estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Pero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz Ahí estamos saludando al amigo Lázaro Saldaña ¿Cómo anda, primo? Y el ritmo Virta Ruiz Bravo ¿Cómo anda, prima? Mi compadre El Olmeja En San Luis Potosí Ahí saludamos a Sonido Arliquín De Jesús Carabajal De Jesús Carabajal Esta noche Disfrutando buena música Ahí estamos saludando y dame la bienvenida El señor Juan Manuel Juan Muñoz Arzola Tomando al señor Juan Muñoz Arzola Saludos al cuino De San Luis Potosí Abrazo grande para el cuino Que va a estar la gente De San Luis Potosí Está la noche Por falta de tu amor Dame, dame tu calor El amor Es por ti yo siento Es como un sentimiento Que no puedo olvidar Te llevo En mi sentimiento Como un sentimiento Que no puedo olvidar Y como dice Y como dice Y que ríe Estoy enamorando Por lo que